Capacitamos escuelas técnicas y universidades para que los alumnos apretan a construir dispositivos que sean útiles para la sociedad, en este caso para la discapacidad. Soy electrónico, he creado este dispositivo que se llama Rho Magnético hace 10 años, con la idea de que el hipoacústico, o sea la persona que usa audífonos, puede escuchar en forma limpia al que emite el sonido. Entonces este dispositivo sencillo lo construimos con los alumnos que tienen una orientación electrónica, electricidad o algo similar, porque es un circuito no complejo. La universidad consiguió los materiales, en media mañana lo vamos a construir y en otra media mañana lo vamos a instalar. Este aro magnético por ley debería estar instalado en todo ambiente público, por ley, hay leyes provinciales que exigen el montaje de los aro y desgraciadamente la sociedad del 99%, por no decir más, no conoce lo que es un aro magnético. Es simplemente un micrófono, un amplificador y un conductor, que es un cable que se instala en forma periférica en el salón. Entonces la voz del que emite el sonido sale en forma de campo magnético. La persona que está en el aula, dentro de ese perímetro, va a escuchar ese campo magnético con el audífono. Y en un futuro no muy lejano, vamos a construir seguramente el receptor de aro magnético, porque es qué pasa en la sociedad. Yo hace 10 años que capacito y se ve en la práctica que de 20 alumnos hipoacúsicos, uno o dos disponen de audífonos, por razones económicas. Como INTI, como tecnólogo, tenemos que ver qué solución le damos. Y nos mencionaba que este tipo de capacitaciones, de charlas, se desarrollan con distintas instituciones en distintos puntos del país. Claro, esto se viene prácticamente en 10 años, personalmente habré recorrido más de 200 municipios, y muchos países que nos invitan por estos programas. Y se están aplicando, se están aplicando todos estos programas que estamos hablando, y estamos hablando que no tienen costo. El INTI, como les decía, no fabrica ni vende ni aporta económicamente nada, simplemente creamos tecnología para muchos tipos de discapacidades. ¡Gracias!